Era un día normal, hace ya 8 años, hasta que mi mejor amigo, Eric, me habló por messenger de una tal DREPUEP, que estaba llena de imágenes y vídeos prohibidos, e, investigando, logré entrar. Me sentí como un genio, pero, a la vez, asustado al ver lo que aquella página contenía. Se lo intenté decirle a Eric, pero se cortó la luz y se formateó mi computadora haciendo que no pudiera volver a entrar. Por suerte, o por infortunio, logré ver un vídeo llamado Pruebas del Experimento, cuyo autor era alguien apodado SCP. En él, se veía un bosque y una ciudad, que parecía como si hubiesen sacado la foto a 500 metros al este de mi ciudad, entonces decidí ir a su casa para decírselo, obvio que yo que era una broma. Esa misma tarde, fuimos a ver esa zona. Luego de media hora de prepararnos y de dos horas para llegar, ya en medio del monte vimos el bosque de la imagen, cuando llegamos escuchamos vidrios romperse y un cortocircuito. Vimos humo y corrimos de nuevo para la ciudad. Ya en mi casa, nos pusimos a pensar en qué hacer. Entonces, decidimos juntarnos con unos amigos y volver para explorar esa zona, luego fuimos a buscar a Kobe, mi vecino, y Vero, mi novia. Cuando llegamos, encontramos un grupo de cadáveres cortados de una forma irreconocibles. Visto eso, a Kobe le dio un ataque nervioso, se mareó, se paralizó y, luego de unos minutos paralizado, vomitó para luego desmayarse. Entonces, Eric y yo lo llevamos arrastrándolo fuera, Vero se acercó a un hombre que yacía tendido en el suelo para ver si estaba vivo y, de su bolsillo, cayó un casete etiquetado FC-34, confidencial. Lo guardó a escondidas y fue a buscarnos, luego se chocó con nosotros y preguntó, ¿por qué esa cara rara? Nosotros, sin palabras, señalamos al suelo, burlándose de nosotros, dijo, ¿qué? Vieron un fantas. En ese momento, escuchamos un ruido en el bosque, nos dimos vuelta y vimos una persona con cabello castaño claro y ojos verdes, pero, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un monstruo de aproximadamente dos metros y medio, estaba lleno de pelos negros, Sus ojos eran de un color bordo en los que nos reflejaba y su boca estaba llena de sangre. Asustados, entramos corriendo y cerramos la puerta, luego de eso se escucharon golpes durante uno o dos minutos. Luego se calmó, pero escuchamos ruidos raros como cuchillas y nos acordamos de Kobe, pero pensamos que ya era muy tarde y seguimos adelante. Luego de caminar durante media hora en un inmenso pasillo blanco que tenía escrito con sangre las palabras Zalgo y Efe, llegamos a algo que parecía ser la sala principal en la que había una gran computadora. Pero se emocionó y corrió hacia la computadora para sacar el cassette y colocarlo. En el vídeo, se vio como unos científicos le inyectaban sustancias raras a un hombre muy parecido al que vimos antes. Me agarró un calos frío al ver las mutaciones que le ocurrían, era como si pudiera cambiar de forma a su antojo. Cuando terminó, escuchamos una risa macabra. Cuando miramos, vimos esos ojos, los ojos que nos dieron tantos problemas, y una cara que se nos hizo tan conocida, la cabeza de Kobe. Se me salió una carcajada y les dije que nos fuéramos a otra parte. Me miraron raro, pero luego solo lo olvidaron. Entonces seguimos caminando, hasta llegar a una división del camino, Eric dijo que era autosuficiente. Entonces, él se fue solo por el camino de la izquierda, Ibero y yo por la derecha. Escuchamos un grito como si estuvieran torturando a alguien, y se cortó la luz por unos segundos. Aunque fue lo suficiente como para que él apareciera y nos llevara a alguna otra parte del edificio en la que había muchas celdas con un nombre en cada una y, entre ellos, estaba un nombre que se nos hizo familiar, Frank Auster, el nombre del compañero y mejor amigo de mis padres, el cual desapareció hace ya aproximadamente dos años, aunque a su lado tenía escrito FC-34. Entramos en la celda para investigar y vimos una cámara y unas marcas como si hubiesen cortado y arrancado los cables, pensamos en que si seguíamos las marcas llegaríamos a algún lugar en el que podríamos ver las cámaras de seguridad y revisar si donde estaba Frank, FC-34, creo que ya me confundí.